Hoy es el día 14 de tu tratamiento de prosperidad de 42 días. Estamos felices de poder avanzar constantemente y te invito a que traigas tu cuaderno, tus plumas, lápices, bolígrafos de diferentes colores y vamos directamente a la afirmación. ¡No, perdón! Soy Betty Villalba, me presento. Y bueno, ahora sí, a la afirmación de sanación. Yo, nombre completo, sano mi mente de todo pensamiento de limitación o de escasez. Mi ingreso en forma de dinero no puede ser limitado por nada ni por nadie. Nada ni nadie puede quitarme la paz de Dios porque yo, nombre completo, solamente dependo del amor de Dios en mí que me libera aquí y ahora de toda limitación y escasez de dinero. Declaración de prosperidad Yo, nombre completo, soy definitiva y precisa con el universo sobre mi prosperidad para que el universo sea definitivo y preciso en manifestarla para mí. Grandes cantidades de dinero me llegan aquí y ahora y mis asuntos financieros se resuelven. Así es, hecho está. Amén. Así es, hecho está. Amén. Así es, hecho está. Amén. Gracias, gracias, gracias. Nos estamos escuchando en el siguiente audio. Namasté.